Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que dedicamos en Canal 9 de Soria, a Soria en serio y concretamente al espacio que dedicamos al Ayuntamiento. En este momento el Ayuntamiento responde con hoy el Teniente de Alcalde de la Casa Consistorial Soriana, que es Javier Muñoz, aquí como siempre, le agradecemos que esté en esta noche. Javier, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, pues como siempre también le recordamos también a las espectadoras, a los espectadores que tienen la posibilidad de participar en este espacio, un espacio como decimos siempre, muy participativo. Ustedes nos pueden dejar a través del correo electrónico, contenidos arroba soriatv.com o bien también a través de nuestro teléfono o redes sociales, pues las diferentes cuestiones que quieran transmitir también al Ayuntamiento para que las podamos resolver aquí. Y precisamente vamos a ir con eso, con las cuestiones de los espectadores, en este caso una espectadora que es Mila Ranjil y que nos dice, hola, quiero que le preguntéis al señor del Ayuntamiento a ver cuánto cambian las bombillas del Camino de los Royales. La luz es amarilla y no se ve, no se ve tres en un burro. Dice gracias y bueno, pues a ver si podemos contestar. Pues gracias a Mila, primero por ser tan clara, primero por el aviso y segundo por ser tan clara. Nos vamos a poner, evidentemente, lo primero que vamos a hacer es en contacto con el técnico de la casa que lleva los temas de iluminación, que suba al Camino de los Royales, que vea lo que nos alerta Mila en cuanto a esas luces amarillas en un barrio como es el de los Royales, que prácticamente todas las luces que tenemos ahora mismo en funcionamiento, las que no son de ayer, son de antes de ayer, es decir, que es un barrio nuevo y que evidentemente serán a lo mejor de la primera fase de cuando se hizo el barrio, ya hace más de diez años, que suba el técnico de la casa, que vea si realmente, bueno, son de un defecto, tienen un defecto de uso por el propio uso, si lo que tenemos que hacer es sustituir esas luminarias o a lo mejor subirlas de intensidad, ¿no? Para que den más luces y estén acorde con el resto del barrio, porque yo creo que igual lo que puede ocurrir es que el resto lo vea tan iluminado y precisamente esa calle, el Camino de los Royales, bueno, pues esté a lo mejor algo menos, ¿no? Pero luego subiremos con el término y vemos la posible solución, si se trata de darle más intensidad o de, evidentemente, darle una solución en cuanto a la sustitución de las luminarias, ¿no? Pero reitero, gracias por el aviso y subiremos yo de todas maneras que vivo a escasos metros, pasaré esta misma tarde a ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Y mañana se lo comentaré al técnico. Bueno, pues contestar a Mila, que esperemos que haya quedado contestado. Recordamos también, pues eso, que pueden hacerlo a través de contenidos arrobasoriatv.com, también el teléfono 633-977-7930 y redes sociales para dejarnos esas cuestiones. También tenemos temas de actualidad y la primera idea, pues conocer un poquito cómo están yendo el avance de las obras en la calle Doctrina. La calle Doctrina empezaron las obras hace en torno de 15 días, ¿no? Las obras que, bueno, pues corresponden a un nuevo parking que vamos a hacer en esa zona y lo que es seguir con la continuidad de la calle Doctrina del principio, lo que estaba en paralelo, lo que estaba en paralelo a la zona del mercado. Esa zona, bueno, pacificada, porque es verdad que pasan vehículos, pero está pacificada y que, desde luego, creó un entorno mucho más agradable al que había antes y exactamente igual vamos a hacer al fondo de la calle Doctrina que nos tiene que llevar a otra obra que se está haciendo ahora mismo de rehabilitación de la zona en la plaza del Carmen. Es una obra que viene con fondos de, ahora mismo, con fondos de reconstrucción y de resiliencia del gobierno de España. Una obra a la que pudimos, de las muchas, ¿no? Que hemos solicitado y que fue concedida y que está en el entorno de los 2 millones de euros y que, ya digo, va a tener como consecuencia, bueno, pues un parking en esa nueva zona que se va a sumar al que ya hay con el proyecto del mercado, el que ya tenemos justo siguiendo, con 80 nuevas plazas de aparcamiento y 60 trasteros, ¿no? Bueno, al final, lo que nosotros también tratamos es de seguir con nuestro plan previsto, ¿no? Con el que nos presentamos hace ahora cuatro años a este Ayuntamiento de Soria y seguir con la trama del centro de Soria, ¿no? Esas zonas pacificadas, esas zonas peatonalizadas, desde luego, para adaptar la ciudad de Soria al siglo XXI, ¿no? Hacer, desde luego, que la inmensa mayoría de las ciudades están siendo una ciudad mucho más vivible en los centros, mucho más vivible para el peatón, mucho más sostenible. Reducción. Esta obra va a suponer un 5% de reducción de gases contaminantes, va a suponer un 9% de reducción de la movilidad en ese entorno de los vehículos y, como decía anteriormente, va a ser mucho más, una zona mucho más paseable y mucho más vivible para el ciudadano. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos en el... creo que son 18 meses lo que va a durar la obra. Y ya digo, estamos ahora mismo en el comienzo. ¿Precisión para que termine, decíamos? 18 meses. Estamos en marzo, finales, otoño del año que viene, ¿no? Porque ahora mismo lo que están haciendo ahora mismo en la calle Doctrina es, bueno, eliminación de un escalón que había en la parte superior. Las obras están ahora mismo en la parte superior, pero luego las obras van a ir en dos niveles. Van a ser dos plantas hasta en el entorno de 3.000 metros cuadrados, que serán lo que ocupen esas 80 plazas de garaje y esos 60 trasteros. Y, por lo tanto, ahora estamos en el comienzo, pero luego, bueno, veremos cómo avanzan hacia abajo. Habrá que hacer una conexión entre el parking existente del mercado y este... Y luego, evidentemente, también tendremos que elaborar un pliego para sacar la gestión, ¿no? La gestión de este parking y intentaremos, y es lo que estamos tratando, intentaremos también que la gestión sea conjunta por parte de los dos para que ahí sea un solo parking, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no tendría mucho sentido el que en un mismo espacio, es más, tienen que compartir en algunos extremos entrada y salida, pues en un mismo parking tengamos dos gestiones diferentes. Vamos a intentar o tratar de poner en contacto y que sea la gestión una misma. Bueno, dejamos la calle Doctrina, vamos también a otras calles. Y es que, bueno, durante estos días estamos viendo también el arreglo y repintado de algunas de las calles. Entonces, queremos saber un poquito, pues, cuáles son y también si hay previstas también en próximas semanas otras, más que nada también para que vecinos y vecinas puedan también, sobre todo los que utilizan vehículos, organizarse y saber más o menos un poquito por dónde puede haber, a lo mejor, más concentración de congestión. Qué raro decir congestión en Soria, pero bueno, para que puedan estar un poco previstos de ello. Sí es verdad que como consecuencia principalmente de los fondos de reconstrucción a los que, desde luego, este ayuntamiento ha optado y va a seguir optando en todas y cada una de los campos en los que podemos, desde el turismo hasta las zonas de bajas emisiones, hasta lo que es una ciudad más sostenible, hasta la cultura, hasta el informe, cualquier fondo que, desde luego, hasta el mercado, cualquier fondo que nosotros hemos podido acceder y hemos entendido que el ayuntamiento de Soria está bien, esa asociación de fondos por parte del gobierno de España para, desde luego, mejorar los servicios y la ciudad de Soria, vamos a ir a ello. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que todos los fondos de reconstrucción, como prácticamente sabe toda la gente, han salido a lo largo y ancho del pasado año, las convocatorias a las que ha habido que acceder, algunas siguen todavía saliendo, pero claro, los periodos de ejecución van a coincidir en el tiempo, por lo tanto, a lo que te referías, Adrián, en cuanto a las obras, vamos a ver, bueno, es que en el entorno de la que antes citábamos, pues ahora mismo tenemos el Carmen, tenemos la Arboleda, tenemos Cinco Villas, estamos con la calle Doctrina, no tardando mucho, empezaremos en el entorno de Alfonso VIII, es decir, yo desde aquí, travesías, que esos gobiernos de España, fíjate, me refería a las que son nuestras, ¿no?, de la Ayuntamiento de Soria, pero es verdad, que ahora mismo se están resolviendo, ya gracias por decirlo, se están resolviendo las 13 ofertas que hay, han optado 13 empresas a las travesías, y que cuando empiecen, vamos a ver una ciudad, yo quiero decir viva, porque las obras al final es eso, ¿no?, para que las cosas estén bien, antes tenemos que, desde luego, rehabilitarlas, arreglarlas, llámese, en el caso de las travesías, desde luego, necesita un arreglo profundo. Quiero decir con esto, que desde aquí también quiero pedir un poco de paciencia, ¿no?, paciencia a los vecinos que alguna de estas obras, evidentemente, las sufren, porque les toca y las sufren, porque yo quiero también echar un vistazo atrás, ¿no?, una ciudad como estaba hace unos años, como estaba hace más de 10 años esta ciudad, como está ahora, como consecuencia también de esas reformas que ha sufrido, de esa peatonalización, de esas obras, pero que desde luego ha conseguido una ciudad mucho más sostenible, una ciudad mucho más vivible, mucho más cercana al peatón, mejor, desde luego, para el que nos visita, y así nos lo dicen, para el turista, un turismo que ha crecido en los últimos años exponencialmente, y que hemos visto negocios, ¿no?, crecer al hilo de ese turismo, ¿no?, venía andando hasta aquí, y he pasado por un, me ha sorprendido, porque he pasado ahora mismo por un edificio en el que una parte he visto apartamentos turísticos, esto es porque, evidentemente, hay turismo, hay turismo, porque sigue creciendo los establecimientos hoteleros, pero además los apartamentos turísticos, ¿no?, y esto, hay un desarrollo económico detrás de esto y una industria para Soria. ¿Cuáles son las calles que vamos ahora mismo? Y me ciño a la pregunta, pues el Ayuntamiento de Soria lleva muchos años, y lo sabéis, con estas campañas de asfaltado, de pintado y de acera, ¿no? Yo recuerdo otros tiempos en los que prácticamente solo se hacían estos asfaltados, estas aceras, cinco o seis meses antes de las elecciones. Nosotros, saben todos los vecinos, que hemos destinado en el entorno de un millón de euros, dependiendo del año, 800.000, un millón de euros, a las aceras, para ir, desde luego, renovando y rehabilitando espacios en la ciudad, tanto por el que pasamos con el coche habitualmente, como de las aceras. Este año, además, como consecuencia de Filomena, esa cantidad, que nosotros también optamos a esas subvenciones, y nos otorgó el Gobierno de España dos millones de euros, hemos duplicado esa cifra, ¿no? Algunas ya entró en las actuaciones del pasado año 2022 y estamos ahora mismo con estas de las aceras. Y ahora las siguientes zonas peatonales a pavimentar, pues fíjense, van a ser prácticamente por toda la ciudad. Parte de la calle de Rota de Calatañazor, de la calle Caro, Cardenal Frías, Las Casas, Diego Martínez, de Tordesillas, San Martín de la Cuesta, Francisco de Soto, Santo Domingo de Silos, Duques de Soria, Bravo de Salavia o Guadalajara. Estas son las calles en las que se va a actuar, en breve, en alguna parte en las aceras, ¿no? Donde hemos visto que, desde luego, es necesaria esa renovación. Digamos que esto es con el contrato habitual que teníamos, pero gracias a lo que explicaba anteriormente de Filomena, vamos a hacer una actuación mucho más integral, que es la acera derecha, que va desde la rotonda de la Fuente del Espolón hasta Santo Domingo. Toda esa acera derecha se va a reformar, se va a rehabilitar, gracias a los fondos de Filomena y se va a arreglar, ¿no? La acera izquierda, la que está más cercana, por decirlo, bueno, la que está en paralelo a la Plaza de Toros, toda esta hemos solicitado a través de fondos europeos, a los anteriormente citados fondos europeos, para también dotar de un carril bici y también arreglar las aceras, ¿no? Y también, y con esto termino las actuaciones, otra de las actuaciones que se van a hacer no tardando mucho irá desde la Plaza de la Tarta, en la calle Zapatería, hasta el Arco del Cuerno. Toda esta vía también se va a arreglar, se va a reformar. Estas son algunas de las actuaciones que vamos a hacer en breve, ¿no? En cuanto a esas aceras. Este año, ya digo, hemos duplicado y este año nos vamos a ir entre aceras y asfaltado a dos millones de euros. Cambiemos de asunto, vamos a hablar también ahora de otro servicio del Ayuntamiento, el servicio de recogida de versuras, que recientemente también se aprobaba, también se llevaba a pleno. Pero, ¿cuáles son las principales novedades que va a tener para que los vecinos, las vecinas puedan conocerlas también? Un controvertido, ¿no? Un controvertido pliego de basuras. Digo controvertido porque ha estado, yo creo que no le han podido pasar más cosas a este pliego de basuras, desde que en un primer momento, bueno, pues decidimos ya a principio de legislatura el, desde luego, no seguir prorrogando o, como así nos la mandataban, hacer una nueva licitación para que optaran a este nuevo pliego de basuras. Un pliego de basuras que yo lo que quiero decir es que, bueno, lo primero es que es verdad que estos años el pliego de basuras ha estado prorrogado por la misma empresa que lo tenía con anterioridad, pero que yo creo que ningún vecino ha notado una deficiencia en el servicio como consecuencia de esa prórroga. Es decir, el servicio se ha estado manteniendo exactamente igual o en mejores condiciones que las que se venía prestando. Y lo digo porque, desde luego, es una de las señas de identidad de esta ciudad, que es la limpieza de sus calles. Y así no lo dicen algunos de los informes de agentes externos, ¿no? Como la OCU o como Ecovidrio, Aspapel o Ecoembes, ¿no? Que, bueno, pues que año tras año, en el caso, por ejemplo, de Aspapel, siempre nos dan el máximo galardón, las tres pajaritas de ese compromiso que desde aquí quiero hacer, evidentemente, extensivo, como no, a todos y cada uno de los vecinos, porque nos lo dicen, que es que Soria es una ciudad muy comprometida con la limpieza o con que tiene que tener una ciudad limpia, es muy complicado, ¿no? Y en el caso de Soria, desde luego, lo es. Es decir, con todas las excepciones, yo creo que, bueno, el vecino ayuda, colabora para que esta ciudad sea limpia. O sea, hemos ya adjudicado el nuevo contrato de basuras, que tendrá una duración de 15 años, el contrato de basuras tendrá una duración de 15 años con un coste, es el contrato más elevado que tiene este ayuntamiento, con un coste total de partida cercano a los 50 millones de euros en estos 15 años. Y digo de partida porque, evidentemente, con 15 años de duración, pues tiene que sufrir alguna revisión como consecuencia del alza de los precios del combustible o una mayor incorporación de personal, porque tenemos que dotar de más barrios y eso se verá a lo largo de esos 15 años. Pero de partida, yo creo que es bueno saber también que es un contrato que va a superar los 50 millones de euros en estos 15 años, ¿no? Y que, bueno, pues va a traer algunas novedades, ¿no? Yo estoy aquí el día que nosotros lo presentamos para que no se me olvide. Lo primero es que la empresa, y esto yo creo que es bueno saber, la empresa el primer año tiene que hacer una inversión de casi 6 millones de euros, es decir, tiene que hacer una inversión de casi 6 millones de euros para cambiar y darle una nueva cara con nuevos elementos. ¿Cuáles van a ser los nuevos elementos? Casi 1.200 contenedores nuevos, es decir, un cambio de, y esta es una de las novedades, de 1.200 contenedores nuevos. Evidentemente, nuevas, también nuevas papeleras que se van a ir a incorporar a lo largo y ancho de toda la ciudad y nuevos camiones de recogida, ¿no? En ese servicio de recogida, pues tiene que haber una nueva dotación de vehículos que ya en algunos casos están obsoletos y que van a ser mucho más sostenibles, ¿no? Tenía por aquí el dato que el porcentaje de la renovación total de la flota con adquisición de 41 vehículos más y con un 44% de esos vehículos de recogida y un 67% de los de limpieza viaria van a ser eléctricos o de cero emisiones. Yo creo que esto es un paso muy importante en cuanto al pliego nuevo, ¿no? Para también adaptar el contrato de basuras, el contrato de recogida de residuos a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y a esa agenda urbana, que desde luego para nosotros es nuestro guión, también en lo que es la recogida diaria de basuras. La recogida va a ser a diario, es decir, es una de las cuestiones, ¿no? El servicio será siete días a la semana, por lo tanto, yo creo que también en esto es una novedad. Hablaba de los 1.200, casi 1.200 nuevos contenedores, prácticamente todos con pedal y en los que se incorporarán también contenedores para adaptarnos a la legislación, incluyendo la recogida orgánica. Como ahora, la selectiva, es decir, seguiremos teniendo para el papel, para el vidrio, para el plástico, pero además ahora nos tendremos que adaptar con esto que vemos ya en algunas ciudades, que son los contenedores marrones, de color marrón, cada uno, ya sabemos todos más o menos por el color y también la orgánica. Hablaba de la adquisición de un total de 41 vehículos que supone un 52% de incremento con respecto a la anterior dotación. Claro, como hay más vehículos, se va a dotar de una mayor recogida con esos siete días a la semana, también hay un 23% más de plantilla en lo que va a ser este pliego de basuras. Desde mayor dotación, esto también, seis puntos limpios móviles a lo largo y ancho de toda la ciudad, con horario de 9 a 8, y esto, evidentemente, también se ha contado con el refuerzo, como se sigue haciendo ahora en las diferentes fiestas, tanto en el Saturio como en las fiestas de San Juan. Vamos a colocar 16 compactadores solares, para también hacerlo mucho más, el servicio mucho más ecológico. Desde luego, en esto, también adaptarnos a algunas de las ciudades de nuestro entorno, donde ya hemos visto como a poco a poco, porque ha ido cayendo, porque ha cumplido también el servicio del pliego de basuras, cuando uno va y viaja un poco y sale por fuera, ve ya otro tipo de contenedores, algo más modernos, con estos, con los contenedores de orgánico, dentro de poco los vamos a ver en la ciudad de Sonia. ¿Los soterrados van a desaparecer? Los soterrados van a desaparecer, sí, los soterrados es una de las novedades también, que desaparecen. ¿Qué vamos a hacer en el centro? Porque donde van a desaparecer los soterrados hay que dar cobertura a la zona centro, que es donde están el mayor número de esas islas de contenedores soterrados, incluso también algunos otros contenedores. Bien, lo que se va a hacer es una apuesta de contenedores diaria, es decir, la empresa del servicio de recogida, que por cierto es la misma que es la que lo lleva haciendo hasta ahora, lo que va a hacer es que a una determinada, en torno de las 10 de la noche, o que será en torno de las 9 o las 10, en función del periodo del año, depositará unos contenedores, unos contenedores más pequeños que los que tenemos actualmente, situados estratégicamente por las zonas residenciales, el vecino bajará su basura y se recogerá horas más tarde, se recogerá, volverá a pasar el camión de recogida y recogerá, y durante el día no se verán esos contenedores en la zona centro, y así haremos desaparecer los soterrados. Imagino que no han dado a los soterrados las expectativas que se esperaba de ellos. La verdad es que, bueno, uno cuando pasea por algunas de esas zonas, hay algunos soterrados que medianamente se han cumplido con esas expectativas, pero es verdad que en algunos otros casos no han cumplido esas expectativas de recogida, también porque, bueno, vemos que en algunos casos se acumulan en los alrededores de esos soterrados algún tipo de basura, algún tipo de residuo, como puede ser cartón o plástico, porque o bien se ha concentrado el poder tirar ese elemento o muchos elementos de un mismo tipo a una determinada hora, no te caben todos y al final, o por comodidad o porque los soterrados, además la boca es más pequeña que lo que es un contenedor, no te caben y al final terminan estando en los alrededores. No han cumplido exactamente con las expectativas que todos teníamos. Cambiamos también de asunto, vamos ahora a hablar de otro de actualidad también, el tema de los Pajaritos 2, este edificio y la permuta, y bueno, pues las recientes críticas también que hacían desde el Partido Popular el portavoz Javier Muñoz Remacha. Lo decía ayer, ¿no?, en unas preguntas también que me pudisteis hacer en el barrio de Los Royales en la presentación de las nuevas instalaciones deportivas, ¿no? Nosotros, la verdad es que nosotros tenemos un aval en estos últimos años que llevamos como equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Soria, ¿no?, y es cumplir la legalidad, cumplir la legalidad vigente también en materia de urbanismo, ¿no? Y para esto no hay mejor cosa que, evidentemente, guiarte por los técnicos de la casa, ¿no?, por los técnicos en todos y cada una de las actuaciones, solicitar los informes que sean necesarios, la documentación y seguir, evidentemente, lo que te marca la ley y lo que te marca, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en el edificio de pajaritos, ¿no?, en ese edificio en el que nosotros no nos hemos puesto de perfil cuando hemos detectado el problema, porque, evidentemente, y esto lo saben todos los ciudadanos, hay un problema en ese edificio, un problema que viene condicionado por muchos condicionantes administrativos y en el que, bueno, vamos a ver ahora mismo, o nosotros entendemos, evidentemente, que se han hecho por parte del constructor algunas cosas que no estaban bien y como consecuencia de eso, creo que ya lo hemos comentado muchas veces, tenemos abierto dos vías, una, un expediente sancionador, porque, evidentemente, si está mal hecho y si el constructor ha hecho algo que no debía, hay que sancionar, y otro de restitución de la legalidad, ¿no?, de restitución de la legalidad, y en ese expediente de restitución de la legalidad, lo que nosotros, desde el Ayuntamiento de Soria, aparte de cumplir la ley, estamos intentando buscar la mejor alternativa para esa restitución de la legalidad. Lo que se hizo en el pasado pleno, en el que todos los grupos, además, han ido teniendo toda la documentación, todos los expedientes, acceso absolutamente a todo, bueno, pues es una modificación puntual, una modificación puntual para solucionar ese problema que tenemos con el edificio de pajaritos y esa quinta planta, en el que incluía esa modificación o esa posible solución posterior una permuta con un terreno adyacente para que permita, ya digo, o es la propuesta que nos hace por parte de los gestores para que permita legalizar, ¿no? Y aquí hay que decir dos cosas, una, si la ley lo permite, es decir, una vez que nosotros, creo que salió en los medios de comunicación, cuando dijo el concejal de urbanismo, el señor Rey, que había la posibilidad, ¿no?, evidentemente, en esa restitución de la legalidad de tener que tirar la quinta planta, pero es que a eso había un procedimiento que era que los constructores podían presentar alegaciones y presentar otra solución, esto es lo que han hecho, es en la que estamos ahora mismo, ¿no? A partir de ahí, luz y taquígrafos, es decir, nosotros, reitero, la oposición tiene todos los expedientes, estamos trabajando para esa restitución de la legalidad y nosotros lo que estamos haciendo es siempre, de la mano del gabinete jurídico de urbanismo, tanto de urbanismo como de secretaría, pues ver cuál es la solución que podemos darle a este problema. A partir de ahí, que el actual portavoz del Partido Popular, no sé por cuánto tiempo, lo decía ayer, no sé si es que está intentando ganar méritos el señor Muñoz Remacha para ir un poco más alto en la lista, visto que en esto, ya no sé si el que ejerce de portavoz es el trásfuga que tienen ahora el señor de Gregorio y que se va a incorporar dentro de poco también al grupo del Partido Popular y a ver quién dice la barbaridad más grande, pues nosotros no vamos a caer en esto, de verdad, el grupo de gobierno no va a caer en las continuas provocaciones en este tema, tanto del señor Gregorio como ahora del señor Muñoz Remacha. Yo lo decía ayer, es que el Partido Popular en esta ciudad, cuando ha querido ganar las elecciones o cuando ha querido, de luego, tener un mejor resultado a través de la justicia, como decía, a través de los despachos siempre le ha salido, siempre le ha salido mal. Es que parece que quieren ganar en los despachos lo que no son capaces de ganar en el terreno de juego. Y lo tengo que decir muy claro, y esto es porque no tienen proyecto. Es que no tienen proyecto para esta ciudad, el Partido Popular. No se sabe qué quieren hacer con esta ciudad. Fíjese, empezábamos hace apenas, iba a decir, y no tienen proyecto, y casi lo que no tienen también son personas. Es que empezábamos hace cuatro años, esto también a la gente se lo olvida, hace cuatro años empezábamos con una candidata, hace menos de cuatro años, la actual delegada de la Junta de Castilla y León en Soria. Dos meses después el portavoz era otro, también dimitió y se quedó el señor Muñoz Remacha, que parece ser que iba a ser ahora el número uno. Luego nos enteramos dos meses después que no, que le quita el propio Partido Popular. Y yo no sé si es que están ellos haciendo más méritos para colocarse dentro de la lista y a ver quién dice, ya digo, la burrada más grande. Yo estaría a intentar, desde luego, ponerse de al lado, no del grupo de gobierno, de los técnicos de la casa. Ellos que hablan tanto de los técnicos y que luego hacen lo contrario de lo que dicen, porque unas cosas que dicen, no, no, si nosotros respetamos a los técnicos, y a la primera que tienen se la clavan por la espalda, permítame la expresión. Es que el grupo popular y el grupo de ciudadanos, a la primera que tienen, se la clavan por la espalda a los técnicos. Porque todo lo que está haciendo este grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Soria está guiado por los técnicos de la casa para intentar darle solución al problema que tenemos ahora mismo. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir en ese camino. Vamos ahora también con algo que habíamos comentado también hace tan solo unos instantes, en esa presentación que ha tenido esta semana, de, bueno, pues, un nuevo espacio de ocio, un equipo biosaludable y también, pues, de calistenia, para combinar un poquito, luego con una posterior inversión de otros 50.000 euros, 50.000 euros que tiene esta parte, otros 50.000 euros que tendrá la zona infantil que irá a continuación también ahí en los Royales. Pero también, pues, en esa rueda de prensa, en ese canotazo, pues, nos explicaba también el teniente de alcalde que, bueno, pues, el centro cívico, pues, está avanzando ya un poquito más. Va a depender un poco, pues, de las dotaciones que tenga. Si quiere dotar de determinadas herramientas, por ejemplo, pues, en equipos de cocina, como pasa también, pues, en otros centros cívicos en los que está dando, pues, también buenos resultados, fluctuará un poquito ahí el presupuesto que se le va a otorgar definitivamente, ¿verdad? Sí, así es, lo podíamos ver, ¿no? Yo lo decía el otro día, que yo creo que una de las mejores cosas que tiene esta ciudad es su asociacionismo, ¿no? En todos los ámbitos, tanto el deportivo, el cultural y también el de las asociaciones de vecinos, ¿no? Le dan un dinamismo a cada uno de los barrios que hacen muchas cosas que, desde luego, sin ellos, esta ciudad estaría falta de esos recursos, ¿no? Porque desde, yo creo que los más antiguos, desde la barriada, ¿no? Que, desde luego, con ese centro donde pueden, desde luego, todos los días, pasan muchos vecinos de la barriada, como tú decías anteriormente, pues, a dar clases de cocina o clases de yoga o cualquiera, o simplemente a leer el periódico o tomarse algo, ¿no? Estos centros cívicos, eso, al final, no deja de ser. La sede de la barriada es un centro, no deja de ser un centro cívico, pero es que lo tenemos en el Gallanuño, en el, en, un poquito más allá. Tenemos el, en Pajaritos, asociación de vecinos, también con, con sede. Y con un centro cívico al lado, que es el del Becker, tenemos el Calaverón. Bueno, tenemos también en el, en el centro dos, que al final se tiene que unir, lo que es San Pedro y el Casco Viejo, ¿no? Bueno, pues, evidentemente, los Royales ya le tocaba, ¿no? Es decir, uno de los, uno de los barrios, ahora mismo, con mayor espacio residencial, en el que un mayor número de personas está trasladando allí su residencia, y que más está creciendo, y con una asociación de vecinos nueva, ¿no? Bueno, la que, desde luego, le ha, le ha tocado vivir una mala época, porque justo cuando estaba empezando la asociación de vecinos, pues, le tocó el COVID y muchas de las actuaciones que tenía que realizar, pues, no, no han podido, no han podido hacerlas como consecuencia de que todos teníamos que tener, estar en casa o las limitaciones que todos conocemos. Bien, hablando con, en esa comunicación que tenemos con, con todas las asociaciones de vecinos, lo que nos reiteraban es que necesitaban un espacio para, bueno, pues, para hacer actividades, ¿no? Bueno, porque ahora es más, ahora están utilizando alguna, el Baker se está utilizando para hacer alguna de las actividades que están, que están haciendo. Tenemos un local a la altura del Camino de los Royales, el Ayuntamiento de Soria se ha podido hacer, después de un trámite administrativo, con un local en esa zona, en concreto con dos, uno de en torno de 300 metros cuadrados, 280, 290 metros cuadrados, y otro de en torno de 100, y el otro día pudimos estar con una representación de las, de la Junta Directiva de la Asociación de los Royales, enseñándoles el local, ¿no? Y viendo las posibilidades, que la verdad es que todos coincidimos en el que tiene muchas. Primero, porque lo primero que, 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 que luego, ellas nos dijeron es que, claro, va a tener una luz espectacular, lo que es que da a lo que es el parque de los, pues, al parque principal de los, de los Royales, ¿no? Entonces, ahí le va toda, toda la tarde le van a disponer de, de, de una luz tremenda, y para poder, desde luego, disfrutar, porque además hay un, ahí ya es todo, o sea, no, peatonal, niños, parque, va a haber, desde luego, yo creo que es una zona muy buena. Y estuvimos viendo un poco la, la distribución en función de las, de las necesidades, porque, porque, como decías anteriormente, yo creo que está dando muy buen resultado en el becker y en, y, y arriba en la barriada, el tema de la cocina, ¿por qué? Porque el tema de la cocina es un elemento también integrador para todos los, para todas las edades, ¿no? Se están haciendo cursos para los, para los y las más mayores de, del, del barrio, cursos también para niños y niñas, cursos para, para todos, y hace también que sea un efecto intergeneracional y, y de cultura también, y de cultura de todo. La gastronomía, otra cosa, no sé, pero integra mucho la cultura. El último al que pudo asistir, fíjate, de la, en el becker, que está muy cerquita, la asociación de los extremeños, que hicieron un, hicieron una jornada de, de dulces extremeños, ¿no? Hace apenas, ahora cuatro meses, ¿no? Hicieron una jornada de dulces extremeños y para eso está la cocina, evidentemente, del, del, del becker, pasaron una mañana, una mañana estupenda. Curiosamente, estaban haciendo, eh, una jornada de, de otra actividad, eh, eh, de la asociación de los royales y se pudieron unir ahí en un, en un, en un rato, pues, pues están ahí al final de esto también se trata, de esto también se trata, ¿no? Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, ponemos este elemento, ponemos una, una cocina, eh, para que yo creo que sí, que evidentemente es, es bueno. Y luego, en función de lo que tiene pensada la, la asociación, que puede venir bien, pues para, yo sé que hay en otras que se hacen, eh, cursos de sevillanas, como hacen, por ejemplo, en el Calaverón, ¿no? Eh, yoga, cursos de guitarra, eh, desde, apoyo, también a, a escolares, ¿no? Que, bueno, pues todas estas cuestiones, vamos a ver cómo podemos hacer salas polivalentes, que es ahora, yo creo, lo que evidentemente tenemos que, eh, que hacer, porque además, en esos 300 metros hay un lateral que es, eh, que es bastante amplio y que se podría dividir para tenerlo o bien diáfano entero o bien unas salas polivalentes para todas estas cuestiones. Y además, que esté dentro de la propia, dentro del propio agente cívico la asociación, es decir, un despacho, una sala donde ellos también puedan tener, eh, desde su documentación, a lo que, evidentemente, lo que requieran, eh, y tener ahí esa, esa, esa sala, ¿no? ¿Para qué? Pues, pues, evidentemente, para dar cobertura y servicio a las, a las demandas, lo primero, a las demandas de los, de los ciudadanos. No solo en, no solo en fiestas, que las últimas, las primeras que se pudieron celebrar este año pasado, pues, con, fue un éxito rotundo, ¿no? De participación de todo el barrio, todas las actividades que hicieron, tanto para los más pequeños como para los mayores, eh, bueno, pues, para, para eso, las actividades que hacen, porque ya todas las, se hacen actividades en Halloween, se hacen actividades en, en Navidad, se hacen actividades en Radio, o sea, evidentemente, eh, se necesita un espacio físico donde dar cobertura, eh, a todo, a todo esto. Está en presupuesto, vamos a ver el primer, eh, boceto, en base un poco a esto, el primer boceto que se nos hacen desde los servicios técnicos de, de, de la casa, cómo repartir este espacio, y luego, ya, un proyecto, evidentemente, con, con todas las leyes de ley, como hemos dicho, y, y la realización de, de este espacio, ¿no? Pero, más pronto que tarde, lo veremos, lo veremos, eh, concluido. Y dos cuestiones, ya, para terminar, la primera de ellas, que, recientemente, pues, hemos visto que ya se han dispuesto las plantas y árboles en el espacio que se ha rehabilitado en Santo Domingo, eh, ha terminado ya toda la obra, eh, la obra es para disfrutar, ¿no? Ya, se está disfrutando, ¿no? Yo creo que era, ya le, ya tocaba, ¿no? Porque, desde luego, eh, uno de los exponentes, no, no de Soria, no, no de Castilla y León, sino de España, es que es uno de los exponentes más importantes del románico, eh, en España, ¿no? Y yo creo que ese espacio, además, con una recomendación también de patrimonio, había una recomendación de patrimonio que elimináramos el, el vial más cercano a lo que es la portada de, a lo que es la portada de Santo Domingo, para resguardarla, ¿no? De lo que son, de lo que es la contaminación que pasaba por ahí, eh, de los, de los vehículos más cercanos. ¿Qué hemos hecho? Pues, eh, una inversión de cercana a los 300.000 euros de toda esa zona, eliminar, eh, el, el carril que subía, eh, de, precisamente, de la calle, eh, de la calle de Ostrina, hemos dejado el que baja hacia abajo para dar cobertura, desde luego, el que baja la calle de Ostrina, el que baja la calle de Ostrina, en toda esa zona de pacificación, porque, además, es que toda esa zona también es mucha, hay mucha zona de carga, de carga y descarga, la que va acceso al, al mercado, la que va, eh, al mercadillo, toda esa zona, ¿no? Pero, pero hemos eliminado todo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hemos dotado? Pues, lo que hemos dotado es, en general, una mejora, evidentemente, de todo el pavimento, o sea, se ha desarrollado unas isletas con más, con más, eh, vegetación, hemos cambiado las, eh, las luminarias para una mejor, eh, luminosidad, y una mejor, también, calidad de la luz, para lo que es, eh, la propia portada de, eh, de Santo Domingo, mejorar y, sobre todo, la puesta en valor, eh, de ese entorno, ¿no? ¿No? Que para nosotros, eh, que para nosotros era, era muy, era muy importante, pero que viene a unirse, a, hablábamos antes de, de la calle Doctrina, y es que está todo en el mismo entorno, es decir, es que, eh, al final todo esto hace, hace ciudad, ¿no? Si ya hace, eh, desde luego es seguir con esa pacificación, seguir con esa peatralización, eh, de todo el centro, viene a unirse a Condes de Gómara, a la, a la Plaza del Carmen, a la Arboleda, a Cinco Villas, a Doctrina, es darle, desde luego, eh, un sentido a toda, a toda esa, a toda esa zona, y como, y reitero, ¿no? ¿No? El, el, el poner en valor lo que es, es un bien de interés cultural, eh, de los más preciados, ya digo, que, que no solo que tenemos en esta ciudad, sino en, en, en España, si, si de románico, si de románico hablamos, ¿no? Ya podemos disfrutar todos de esa zona, ya podemos, desde luego, coger un mejor plano, eh, para las, eh, para las fotos, el turista lo, eh, lo va a apreciar mucho, en mucha mejor medida que, que anteriormente, y desde luego, eh, la zona ha ganado, ¿no? Ha ganado, eh, ha ganado en comodidad, eh, para todos y cada uno de los turistas, y para todos de los, de los, de los ciudadanos que se quieran acercar por allí. Y por último, este sábado, tenemos sorteo de jurados, eh, llegamos con 11 de 12, ¿o llegamos ya con 12 de 12? No, con 11, con 11 de 12, por ahora, con 11, a día de hoy, con 11, o sea, a esta hora de momento. Santa Catalina queda, 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 queda libre, por ahora Santa Catalina queda libre, ¿no? Eh, vamos a intentar, ¿no? Que desde luego, eh, tenemos, eh, en este sorteo de los jurados, bueno, este, este primer round, que sería este, este sábado, eh, vamos a ver si, si alguien se anima, yo desde aquí quiero, desde luego, eh, animar a toda la ciudadanía para que una de las, eh, cuadrillas con más solera en el centro, con más históricas que de Santa Catalina, bueno, pues, eh, pues, pues, cuanto antes, eh, tenga, eh, tenga jurados, ¿no? Eh, esperemos que este, que este sábado, eh, salga, salga alguien en este primer acto, eh, y si no, desde luego, en la toma de, en la toma de bastones, el último fin de semana de, de abril, creo que es el día 29, pues, y si no, o sea, en este mes que nos queda abril, pues, eh, alguien se, se decida, que yo creo que hay, debe haber gente que se lo está pensando, que, que no se lo piense más, que se decidan, que, que, que desde luego las fiestas de, para un soliano, las fiestas de San Juan y pertenecer a una cuadrilla, creo que es lo más grande que se puede, que se puede hacer, eh, y animar, animar desde aquí a, a, a todos, ¿no? Desde luego, desde el Ayuntamiento de Soria, como hemos hecho siempre, eh, vamos a apoyar, vamos a apoyar en todo, a, 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 a quien quiera, eh, hacerse cargo de esa cuadrilla de, eh, de Santa Catalina, y, poco más, ¿no? Es que esperar que, esperar, cuanto antes, porque esto ya huele a San Juan, eh, esto, la verdad es que con este buen tiempo que disfrutamos estos, estos días, esto ya, esto ya empieza, empieza a oler a San Juan, ¿no? Ya vemos como... Tenemos pie y medio ya casi en Balonsadero. Tenemos pie y medio en Balonsadero, ya vemos como otras cuadrillas tienen, tienen, ahora viniendo por acá, he visto como la de Santiago ya tiene puesto el, el cartel nuevo encima de la, encima de la cuadrilla, algunos ya están decorando esas, esas cuadrillas, ya están desde luego, bueno, pues, eh, todo lo que hay que, que hacer, ¿no? Proveerse de todos esos, esos contactos, bueno, lo primero es, yo creo que cuando uno va a tomar parte, eh, saber con quien cuenta alrededor para, para el desarrollo, ¿no? Desarrollar los, los cuatro, fundamentar los colaboradores, pues, a partir, y a partir de ahí, desde luego, pues, hay, todos, ¿no? Se escapa que hay mucho trabajo por hacer, eh, para que a partir del día, eh, 28 principalmente, este año, ese miércoles, el pregón del día 28 de junio, pues, durante esa semana todas las fiestas salgan, como mínimo como las del año pasado, ¿no? Que yo creo que después de la pandemia, eh, fueron todo, todo un éxito, ¿no? Y desde aquí, otra vez, eh, ya lo hemos hecho en reitadas ocasiones, pero agradecer a todos y que a algunos de los jurados que el año pasado dieron el paso, no era fácil, después de lo que veníamos de la, de la pandemia, para acoger esas, esas cuadrillas y que se pudiera, eh, desarrollar como, como, como se desarrolló, ¿no? De la mejor manera posible y unas fiestas, eh, las del 2022 inolvidables. Pues, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros para contestar a las preguntas de los espectadores y también, pues, a los temas de actualidad y, bueno, pues, esperamos también la presencia dentro de poco aquí en esta área de su casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Adrián. Y nosotros les dejamos un momento con unos buenos consejos publicitarios. A continuación, estaremos también presentes con el alcalde de Berlanga, con Jesús Barcones.